En los Tribunales de Justicia de Golfito se emprendieron una serie de obras para mejorar las condiciones de infraestructura, en favor de las personas usuarias y en apego a los lineamientos que establece la Ley 7600. Los trabajos los emprendió la Administración Regional de Golfito con la colaboración del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial. De esta manera, las nuevas aceras que rodean el edificio judicial de la zona cuentan con señalización podotáctil, lo que facilita el tránsito para las personas no videntes. Con esto cumplimos un requisito esencial para lograr un desarrollo integral en mejoras en el acceso a las personas no videntes y así brindar un servicio de mejor calidad a la población, siempre manteniendo la consigna de tratar de brindar una justicia pronta y cumplida a todos los usuarios de la zona. Dentro del mismo proyecto se incluye la creación de rampas para el acceso a sillas de ruedas y pasamanos para el apoyo de las personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, puntualizó el Administrador Regional de Golfito, Jeremy Soto. Las obras también comprendieron la construcción del techado del parqueo de los tribunales de Golfito, lo que permitirá la conservación de los vehículos institucionales por más tiempo.